Jesús con su gran amor nos ha traído a la estrella para encontrarnos con Él, para recibir al Rey. Es el Rey, es el Rey, Jesús con la felicidad es el Rey. Es el Rey, es el Rey, Jesús con la felicidad es el Rey. Es el Rey, es el Rey, Jesús con la felicidad es el Rey. Es mi salvador, es mi salvador, Jesús es mi salvador. Su mano a mi a él me encendió y por mi nombre creyó. Con gran confianza me acercaré a Él, por mi Jesús es mi amigo fiel. Es mi amigo fiel, es mi amigo fiel, con agua de la mano yo iré por Él. Es mi amigo fiel, es mi amigo fiel, Jesús es mi amigo fiel. Jesús con su gran amor nos ha traído a este lugar para encontrarnos con Él, para recibir al Rey. Jesús con su gran amor nos ha traído a este lugar para encontrarnos con Él, para recibir al Rey. Jesús con su gran amor nos ha traído a este lugar para encontrarnos con Él, para recibir al Rey. Jesús con su gran amor nos ha traído a este lugar para encontrarnos con Él, para recibir al Rey. Jesús con su gran amor nos ha traído a este lugar para encontrarnos con Él, para recibir al Rey. Jesús con su gran amor nos ha traído a este lugar para encontrarnos con Él, para recibir al Rey. Jesús con su gran amor nos ha traído a este lugar para encontrarnos con Él, para recibir al Rey. Jesús con su gran amor nos ha traído a este lugar para encontrarnos con Él, para recibir al Rey. Jesús con su gran amor nos ha traído a este lugar para encontrarnos con Él, para recibir al Rey. Jesús con su gran amor nos ha traído a este lugar para encontrarnos con Él, para recibir al Rey. Emanuel, Dios con nosotros Tú eres el Rey Jesús